Hoy os traigo un vídeo bastante diferente, bastante corto, con mi opinión sobre lo que ha pasado. Bueno, una pequeña reflexión sobre lo que ha pasado en One Piece 1069. Si estás viendo este vídeo, por favor, date cuenta de que voy a hacer spoilers del manga. Si no vas al día con el manga, te recomiendo no ver este vídeo. Y una pequeña reflexión, porque nada más levantarme por la mañana, me ha venido a la cabeza esto y lo quería comentar con vosotros. Y es que realmente todo esto sobre la hipótesis de Vegapunk, sobre la Sakumonomi y todo eso, me ha parecido una idea genial a su modo de ver. De momento me ha parecido una idea como muy bonita, ¿vale? Yo soy bastante sentimental, entonces bueno, me lo voy a tomar del modo sentimental que yo soy, de modo emotivo. Y lo veo como una idea genial, eso de que de alguna forma las Sakumonomi puedan ser eso, los deseos de la gente. Y a mí, por ejemplo, que soy así de raro, pues se me ha venido una Sakumonomi muy poco conocida o poco relevante para la trama. Bueno, más que relevante para la trama, creo que es irrelevante para la gente, no la recuerda. Pero se me ocurre que si las Sakumonomi son el deseo de la gente, gente que soñaba con que... Y si existiese este poder, y si los seres humanos serían capaces de hacer tal, Entonces, de repente, se me ha venido a la cabeza una Sakumonomi paramecia tan extraña como, por ejemplo, lo es la Chiyu Chiyu no Mi. Ya sabéis, la princesa tontata había consumido esta paramecia. Y el concepto de esta Sakumonomi, más allá de su consumidora, lo enfoco del modo de lo que es. En plan, las lágrimas representan la tristeza. Cuando un ser humano está triste, bueno, un ser humano, o en el caso de One Piece, un ser de cualquier raza. Cuando un ser humano está triste, llora, puedes incluso llorar de felicidad, pero solemos asociarlo más con la tristeza. Y que este poder paramecia pueda curar a las personas de cualquier mal con las lágrimas del consumidor de esta fruta y tal, me hace pensar en quién deseó un poder así. El poder de, con tus lágrimas, el hecho de relacionarlo con algo triste, curar a otras personas. Y creo que ese enfoque sería muy interesante para la hipótesis, en plan de, ¿quién soñó con un poder de fuego? Algo que parece bastante obvio, no es nada ingenioso, ¿vale? Pero ¿quién soñó con un poder que convierte tus lágrimas en una medicina para los demás? Convierte tu tristeza en lo que puede ser felicidad para los demás. Y esto podemos llevarlo a muchas otras Sakumonomi que quién sabe cómo surgieron, o quién deseó esos poderes, o imaginó cosas así. Y esto también, esta hipótesis, teoría, y lo que quiero hacer con esta reflexión también es que pensemos un poco en que esto ya toca lo que es la realidad. Quiero decir, todos al ver One Piece hemos visto como principal atractivo los poderes de las frutas del diablo. O el Haki, al igual que te fijas en otra serie en cuáles son los poderes del protagonista, por ejemplo. Para muchos de nosotros son el principal atractivo y lo que más nos llama la atención de la serie. Y todos nosotros hemos imaginado cuál sería la fruta del siguiente rival de Luffy. Y a lo mejor sin quererlo también hemos deseado que existiese una fruta o un poder en una serie que vemos, en un anime, en un manga, en lo que sea, en un cómic, en una película de Marvel o de DC. Todos hemos soñado con poderes más allá de lo humano y de alguna forma todos con esos deseos, según la hipótesis de Vegapunk, hemos estado creando las Sakumonomi. De hecho, no es por hacerme spam, pero ya sabéis que yo tengo una sección, y si no lo sabéis, pues bienvenidos hoy a verla, de Akumonomi creadas por fans. Y sería muy bonito que alguna vez, alguna idea de las que han aparecido en mis vídeos, no por echarme flores a mí, quiero decir, sino que sería muy bonito que alguien acertase una de esas ideas. Que alguien diga, pues yo he creado una Akumonomi del carbón. Y de repente, esa idea se generase de verdad, como la hipótesis de Vegapunk, y apareciese en la serie, ¿sabéis lo que quiero decir? Y me parece una idea muy bonita, y esta hipótesis de Vegapunk también me parece muy bonita, y en mi caso muy emotiva, por imaginar, por ejemplo, eso. ¿Quién deseó el poder de la Chiyu Chiyu no Mi? Que tus lágrimas cubren a los demás. Y no sé, me parece bonito pensar en eso, en todas las frutas, los deseos que las llevaron a crearse, si es que así es la forma en la que se crean las Akumonomi. Que Oda sea el creador de todas porque deseó que todas existiesen, y alguna forma el creador conectado con la realidad y su obra es el que crea todo porque desea que sean así las frutas. Y él de pequeño deseaba una obra, un anime, un manga, en el que apareciese una persona con este poder justo. Nosotros, los fans, creando Akumonomis, tal y como digo en esa sección que tengo en el canal, o cualquier persona que con su imaginación haya creado un poder para una serie, películas, lo que sea. Todos, en ese caso, seríamos partícipes de crear poderes y de que esas Akumonomi hayan existido. Y me parece algo muy bonito si lo llevamos así un poco a la realidad, en plan de te imaginas que los deseos, tal, estaría genial, estaría muy bonito. Y como concepto para las Akumonomi, me parece genial. Ya sé que queda mucho que nos tienen que explicar, que esto tan solo es una pequeña pincelada, Oda ha provocado que Vegapunk pues dé esta pequeña reflexión, hipótesis de lo que cree que pasa con las Akumonomi, pero todavía queda para que se nos aclare todo. Simplemente hago este vídeo para deciros que, resumiendo un poco, que me parece un concepto muy bonito, me gustaría hacer otro vídeo, si este tiene buena aceptación, pues pensando en otros poderes de las Akumonomi y reaccionando a ellos. Rollo, la Chizu Chizunomi ha conseguido esto, pues, otro poder porque habrá surgido. ¿Quién ha podido desear algo así? ¿Con qué intención? Y tal. Y reaccionando a varias Akumonomi. Si os gusta este vídeo, dejéis un buen like y tal, pues lo puedo llegar a hacer si queréis, así improvisado. Y nada, este era el concepto del vídeo, una pequeña reflexión, un vídeo muy cortito, hablando sobre lo que creo que ha pasado con esto, con la hipótesis de lo que pueden ser las Akumonomi, que creo que pone a todas las Akumonomi, tal y como dice Vegapunk, en una dimensión diferente. En la serie al principio eran muy importantes las frutas del diablo y sus poderes para vencer las peleas, sobre todo contra los Logia. Muchos años después se ha visto que el Haki es muy necesario también e importante. De repente las Akumonomi vuelven a tener una gran trascendencia, con estos despertares, con estos poderes, con sus orígenes... No sé qué va a pasar, la verdad, pero va a estar muy interesante. Y nada, que espero veros por el canal, disfrutando de One Piece tanto como yo, disfrutando del canal también si es posible, con los vídeos que traigo y acompañándome en esta aventura. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y haré esa pequeña reacción a otras Akumonomi. Un saludo, Nakamas.